El Partido Aragonés presentaba el miércoles su candidato a la Alcaldía de Calamocha, Joaquín Peribáñez. Acompañado por afiliados, simpatizantes y representantes políticos de la formación, llenaron el salón de actos del recinto ferial. El presidente del partido, José Ángel Viel, se refería al PAR como la única fuerza capaz de dar estabilidad al Gobierno de Aragón y que viene avalada por años de gestión y grandes proyectos. Destacar que uno de los objetivos que pretendemos desarrollar de cara a la próxima legislatura es todo el tema de la creación de empleo. Lo digo de una manera muy especial en Calamocha, lo digo en el Giloca, lo digo en la provincia de Trever y lo digo en Aragón. Estas elecciones son unas elecciones para intentar salir de la crisis, para impulsar el proyecto de Aragón y de cada uno de sus municipios para salir de la crisis y eso pasa por, evidentemente, en mi opinión, votar a partidos moderados y de centro que hacen posibles gobiernos estables de amplia base. Por su parte, Peribáñez hizo exposición de sus logros y mostró su deseo de finalizar los proyectos empezados poniendo especial énfasis en su trabajo para crear empleo en la localidad que podría dar su fruto en forma de proyectos empresariales claros que se conocerían en las próximas semanas. Se está trabajando, es imposible terminar todo en cuatro años porque si no, no podríamos hacer nada en la legislatura siguiente. No es por falta de ganas, no es por falta de ideas y es por una falta real de, bueno, pues en algunas situaciones no dependen del ayuntamiento, ni siquiera de la administración, dependen de empresarios que lógicamente la situación no es la más adecuada para desarrollar proyectos. En líneas generales estoy contento, se han tenido en cuenta, bueno, pues muchas de las cosas que se tenían en el programa electoral y algo de lo que carecía, bueno, pues años atrás, legislaturas atrás, la administración, el núcleo principal de Calamocha. Hemos hecho un esfuerzo tremendamente importante por nuestros núcleos rurales, por nuestras pedanías y espero que este verano pasado sea el último donde hayamos tenido problemas para el agua de boca. Joaquín Peribáñez basó su discurso de presentación en la capacidad de gestión del par durante los últimos años en Calamocha y el momento vital en el que nos encontramos que requiere un equipo de gobierno con experiencia demostrada además de un alcalde a jornada completa. Respecto al resto de la candidatura habrá que esperar al próximo día 18 para conocer todos los nombres aunque aseguran encontrarse representados todos los sectores.